Este video se mostrará cómo encontrar su escuela en el distrito escolar. Haz un clic en la conexión Grayson County Appraisal District. Haz un clic en el botón Property Search. Lee la limitación de responsabilidad y haz un clic en la conexión Continue to Property Search. Escriba a máquina su dirección y haz un clic en Search. Si quieres unos resultados, escribe a máquina solo el nombre de calle. Si quieres solo un resultado, elige su dirección de la lista. Haz un clic en su dirección. Desplazaba abajo a la sección Property Taxing Jurisdiction. El distrito escolar a donde vive está aquí. Si tienes preguntas, por favor llama a nosotros a Sherman ISD a 903-891-6400.